¿Qué pasa compitruenos? Se acaba de anunciar una nueva tera incursión de 7 estrellas de Deciduai, pero ojo, no el de Hisui, sino el de séptima generación de toda la vida. Y nada, vamos a ver qué nos trae este Pokémon y también con qué Pokémon lo vamos a reventar. Let's go! Pues venga, vamos a empezar con nuestro amigo Deciduai, vamos a ver qué movimientos puede aprender y qué estadísticas tiene para ver si podemos sacar alguna conclusión interesante. La primera que podemos ver es que tiene tanto buen ataque físico como ataque especial, 107 y 100 es prácticamente lo mismo. Y como veis, aprende tanto danza espada como maquinación, compañeros. Se puede bustear por dos, el ataque físico o el ataque especial, y eso quiere decir que os lo pueden traer tanto físico como especial, pero vamos, perfectamente, ¿vale? Es cierto que por el lado especial tiene menos variedad de movimientos, ¿vale? Tiene en el tema volador solamente vendaval, que ya sabéis que es un ataque que falla. Tiene llueve hojas también, que bueno, baja ataque especial, por tanto es un poco extraño que lo lleve. Y bola sombra, que bueno, esto va a pegar unas leches increíbles igualmente, ¿vale? En el lado físico sí que es cierto que tiene mucho más donde pegar y sin sentirse un poco nerfeado, ¿no? Paja rosado y acróbata, hoja aguda con alto índice de crítico, puntada sombría, tiene también garra umbría, golpe bajo y desarme por el tipo siniestro, e incluso tiene acceso a movimientos de tipo lucha para contear esos posibles Pokémon de tipo hielo que quieras llevarnos contra este bicho, ¿no? Cuidado porque si yo tengo que apostar, apostaría por el tema atacante físico, casi siempre este Pokémon se juega físico, por tanto yo apostaría por eso, pero no descuidemos el tema de, bueno, que puedan llevar algún movimiento especial o incluso ser mixto, ¿no? Que ya nos ha pasado en alguna raid. Y bueno, interesante además de los movimientos, que obviamente son clave, el tema de los movimientos support, porque ya sabéis que estos Pokémon de 7 estrellas suelen tener, pues, un par de turnos o un turno gratis nada más empezar la raid. Entonces, ya no solo es danza, espada y maquinación, sino que también te puede tirar un danza pluma en tu cara y bajarte el ataque a la mitad, así por la cara. Así que mucho cuidado con este Pokémon, que seguramente sea algo complicado. Aún así, vamos a ver sus stats, a ver si podemos sacar algo en claro también, y es que fijaos la defensa física que tiene. En efecto, es mucho peor que la defensa especial, por tanto, vamos a pensar que lo lógico es intentar one-shotearlo más por la defensa física que por la defensa especial. Aunque, chicos, yo os he traído un poquito de todo, así que ahora sí, sin más dilación, vamos a ver los Pokémon que lo revientan. Pues venga, vamos al lío, tenemos aquí nuestra partida y os voy a enseñar los Pokémon porque de verdad son increíbles. Aquí los tenéis, empezamos con mi favorito que es Avalug. Chicos, este Pokémon es espectacular, se va a pasar esta raid volando. Luego tendríamos a Mirai God, que también es God, o sea, es que es increíble. Lo siento por los de Pokémon Escarlata que no lo tengáis, porque, bueno, los de Pokémon Púrpura estarán aplaudiendo. Este Pokémon yo creo que también se va a pasar la raid volando. Y luego tenemos otras opciones muy buenas, como el Ferropalmas, Electros Vaxcalibur, también buenísimo, y Rotom Heat. Os valdría también Zetitan, os valdría también... hay muchísimas opciones, ¿vale? Os voy a traer las dos mejores y luego las otras las vemos un poquito por encima. Empezamos con Avalug, que ya me parece que está rotísimo, chicos. Aquí lo tenéis, por supuesto, Shiny, como no podía ser de otra manera, que es precioso. Y con el objeto Restos, porque es un Pokémon que va a aguantar muchísimo. De hecho, aquí tenéis el set de movimientos, que está loco. Este Pokémon está loco, tiene maldición para subirse ataque y defensa. Tiene defensa férrea para subirse aún más la defensa, pero... Que tú dirás, pero le hace falta más la defensa, que tiene 405, chicos, o sea, es que está loco. Bueno, pues a ver, este Pokémon es clave para esta raid, siempre y cuando nuestro Deciduai no tenga nada de ataque especial, ¿vale? Mucho cuidado con eso, porque si es atacante especial o mixto, nos puede dar problemas. Fijaos la defensa especial que tiene, que es muy bajita. Así que, bueno, esto como es en la teoría, todavía no tenemos los datos de qué movimientos va a llevar, pues yo que apuesto por la defensa física, pues es que, chicos, ya está, es que se sale de la gráfica. Fijaos las estadísticas, se sale de la gráfica, es que no tiene sentido. Entonces, te tiras defensa férrea para estar chill, maldición hasta ponerte el ataque al máximo, y luego simplemente tienes que pegarle con Alud, que pega el doble si encima te han golpeado ese turno, por tanto vas a pegar 120 de potencia y ya estaría, chicos. Te tiras un recuperación si te hace falta, yo qué sé, si es que este Pokémon va a aguantar todo lo que el Deciduai le quiera pegar, siempre y cuando sea por ataque físico, ¿vale? Eso pues lo veremos el día que llegue la raid. La habilidad, ritmo propio, da un poco igual, la otra creo que se cura con el granizo, pues si quieres puedes poner la nevada esa, da un poco igual, ¿vale? El ritmo propio está bien por sí, pues bueno, te tira un Hurricane para que no te pueda confundir, ¿no? No sé qué queréis que os diga, son detallitos, yo creo que te la vas a pasar volando, aunque no lleves una habilidad clave, ¿vale? Vamos a ver los stats, le he puesto el máximo en HP y el máximo en ataque físico, con naturaleza obviamente firme, pero le puedes poner el máximo en defensa física, o el máximo en defensa especial si ves que tiene algún ataque especial. Yo no me rayaría, creo que este Pokémon se la va a pasar, pero increíblemente volando, y si lo queréis, como siempre, os lo voy a regalar en mi servidor de Discord, ¿vale? Así que, por favor, meteros. Si este Pokémon nos convence que tiene algún ataque especial o lo que sea, pues hermanos, pasamos a nuestro amigo Mirai God. Mirai God es God, o sea, es que es espectacular. Con el cascabel concha para recuperar un poquito de vida si hace falta. Le podéis poner también, si queréis, la semilla eléctrica para subirte un nivel en la defensa especial. La semilla eléctrica se llama, ¿no? Me parece que sí. Te subes un nivel en la defensa física y así, pues bueno, si te va a pegar por ataque físico, lo aguantas más con el pechito. Y este sería el set de movimientos, aquí no engaño a nadie. Electroderrape, el ataque por excelencia de Mirai Don. Paz Mental, te busteas todo lo que puedas. Eco Metálico, para bajar en la defensa especial todo lo que puedas. Y Carga Parábola, por si acaso no tuvieras suficiente para recuperarte con ese ataque con el cascabel concha y Electroderrape. Yo qué sé, o sea, no sé, ya me extrañaría. Pero bueno, tienes el Carga Parábola. Si lo llevas con el Electric Sheet, pues te viene muy bien Carga Parábola para recuperar un poquito de vida, ¿no? Para el que no lo sepa, este movimiento no es que pegue mucho, pero te recupera la mitad de lo que hayas pegado, ¿no? Que vas a ser una barbaridad, la verdad. Va a ser increíble. ¿Cuál es el peligro de este Pokémon? Pues que tampoco te busteas la defensa física, salvo con la semilla eléctrica. Entonces, bueno, pues habría que tener un poquito de cuidado. No vaya a ser que el tío empiece a tirarse la danza espada y nos vuela Mirai Don con mirarlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, lo bueno es que resistimos sus stabs. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Excepto el fantasma, lo demás, pues en teoría deberíamos estar bastante bien, ¿vale? Seguimos con Vax Halibur, también por supuesto Shiny porque es maravilloso con el dado trucado, pero da igual, lo podríais llevar con el, con, no sé, Leftovers, restos, también me vale. Este es terratipo dragón, por supuesto los terras siempre, siempre, o eléctrico o hielo, ¿vale? O sea, no hagáis el canelo, ¿vale? Este es dragón. Movimientos, danza espada, carambano, vasto impacto para bajarle el ataque a ese bicho que no se nos venga muy arriba o malicioso para bajarle la defensa, ¿de acuerdo? Digamos que este set de movimientos me parece espectacular. Por supuesto, firme, max ataque, max HP y ya está. Esto es un poco la teoría, se podría cambiar. Este Pokémon también aprende la pirueta helada, me parece. Bueno, este también aprende pirueta helada por si a LUT no te gusta. Yo qué sé, chicos, hay muchísimas opciones, ¿vale? Ferro Palmas es buenísimo, ¿vale? Este Ironhands es increíble. Aprende defensa férrea y danza espada, de manera que te puedes poner al máximo en todo tranquilamente. Exactamente igual que lo hace el Vax Calibur. Y este Pokémon, ojo, que también está muy loco, porque mirad la defensa que tiene. 252. No está tan loco como el Avaloo, pero pega una barbaridad. O sea, que si este Pokémon ya lo tienes tú ahí preparado para otras raids que hemos hecho, este Pokémon, de verdad, o sea, lo vas a volar. O sea, ¿por qué no le he puesto el set de tambor y tal? Porque creo que no hacía falta tanto. O sea, creo que con tearte danzas espadas, con la defensa férrea vas a aguantar tranquilamente. Obviamente, si tiene por el ataque especial, te pega por el ataque especial, vas a sufrir un poco. Pero bueno, es lo que hay. Luego tendríamos también a Electros, que tiene Enros, que tiene Onda Trueno, que esto también es interesante, ¿no? Al fin y al cabo poder paralizarlo está guay, con Voltio Cruel y Descanso. Este Pokémon le puedes empezar a enchutar Enros, que es como si no hubiera un mañana, y finalmente pegarle un Voltio Cruel o más de uno hasta que lo termines por volar, ¿no? El Onda Trueno te va a ayudar muchísimo, a ti y a todos tus colegas. Y el descanso, pues por si te hiciera falta, ¿no? De hecho, le he puesto el objeto de la Vaya Tania para despertarte, por si te tienes que tirar un descanso, ¿no? Y ya estaría. Con este Pokémon también creo que te lo puedes pasar, pero vamos, increíble. Y el que menos me convence de todos los que he traído aquí, pero que tampoco está nada mal, porque tiene Fofaduo, Maquinación y Rayo, e incluso doble equipo para que no te pegue nada el pobre Deciduay, sería Rotom, que aguanta muy bien el planta, aguanta el volador. Bueno, muy buen Pokémon, sinceramente, full ataque especial, full PS también, para tenerlo muy, muy tanque. Y creo que este ser de movimientos es brutal, también aprende Rayo Confuso, lo que quieras, ¿vale? Algunos me habéis hablado también del Zetitan con Tambor, también, ¿vale? Zetitan con Tambor. Zetitan es un Pokémon también muy defensivo, que os va a pegar unas leches increíbles. Chicos, yo creo que cualquiera de estas estrategias se la puede pasar volando. Hay que tener cuidado si tiene Danza Pluma, porque entonces creo que la mejor opción sería ya Miraidon o el Rotom, ir por la parte especial, pero bueno, yo creo que eso ya lo veremos cuando llegue un poco la ocasión, ¿no? Pero creo que con todo esto, chicos, vais volando. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya servido, que preparéis vuestro Avaluke, vuestro Avaluke, lo que queráis para reventar a Deciduay, y si no lo queréis preparar, yo os lo regalo en mi servidor de Discord. Y sin más, hermanos, reventad ese botón de like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!